El libro de la Iglesia Estés Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. O sea, el sol sale y se pone, se pone. El viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. todo es difícil de entender no deja el hombre de cavilar no se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír lo que antes existió eso volverá a existir lo que antes se hizo eso se volverá a hacer no hay nada nuevo bajo el sol si de alguna cosa dicen mira esto si es nuevo aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan no se acordarán de ellos sus sucesores Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Tú reduces el hombre a polvo diciendo retornad hijos de Adán mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vigilia nocturna Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación lo siembras año por año como hierba que se renueva que florece y se renueva por la mañana y por la tarde las ciegan y se seca Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato vuélvete Señor ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Por la mañana Por la mañana sácianos de tu misericordia El gobernante de Galilea oyó hablar de todo lo que Jesús hacía quedó perplejo Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos Pero Herodes decía Decapité a Juan Así que ¿Quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús Gracias por ver el video